Música Yo tengo una formación de química, estudié en la UNAM, tengo formación de farmacéutica, luego me fui al extranjero a estudiar un doctorado en ciencias farmacéuticas y ya luego regresé y estoy ahorita trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy maestra también, doy clases de química y fisicoquímica en la carrera de químico clínico biólogo y además pues tengo diferentes proyectos de investigación, trabajo con estudiantes de maestría y de doctorado. Yo tomé la decisión de estudiar química en el segundo de secundaria. La historia fue que a mí me costaba mucho trabajo la química, estaba yo a punto de irme extraordinario, entonces yo sabía que tenía que estudiar. Entonces me puse a estudiar, estudiar y me gustó tanto que yo dije y pensé, quiero dedicarme a algo relacionado con la química. En algún momento también pensé estudiar medicina, pero yo quería conocer de qué estaban hechas las cosas. Entonces esa fue la carrera de química y realmente si tuviera que volver a elegir, elegiría la misma carrera química. A mí me gustaba leer mucho también y leía estudios relacionados de química de esta curi y eso me llamó la atención. Para mí era un modelo de cómo una mujer en esa época que ya estudiaba, pues logró avances tan importantes en la ciencia. Bueno, ahorita pues como comentaba, doy clases de química y fisicoquímica en primer año. Estoy todo el tiempo con estudiantes de 16, 17 años que se integran a la universidad. Más adelante pues estoy con estudiantes de maestría, estudiantes de 23, 24 años. ¿Qué estamos haciendo? Pues ahorita estoy trabajando con nanopartículas y le estamos buscando diferentes aplicaciones. Una de ellas y que es mi especialidad es en la aplicación tópica, es decir, en la piel. ¿Y cómo se puede mejorar? Porque pues conocemos que los medicamentos que se aplican en la piel es muy limitado lo que pasa a través de la piel y se tiene un efecto. Entonces lo que queremos es mejorar esas propiedades para mejorar el efecto biológico, hablando contra hongos, contra bacterias, para proteger esa piel. Bueno, en el día a día a mí me gusta mucho estar con los estudiantes, realmente es una riqueza. En el laboratorio también trabajo con las nanopartículas y con una aplicación analítica. Entonces yo tengo, ¿a qué se refiere eso? Que yo tengo que saber dentro de la nanopartícula cuánto hay, por ejemplo, de la molécula que yo estoy encapsulando. Entonces con eso yo me apoyo en herramientas analíticas. Entonces ese descubrimiento es una sorpresa para mí ver que sí hay, que sí se logró encapsular. Entonces eso es a mí lo que me motiva y más cuando estoy con un estudiante y que logramos encapsular. Es un reto y que vemos que sí es posible encapsular y vemos una señal, un pico que indica que sí hay adentro la molécula que estamos buscando. Bueno, dentro del campo científico realmente siento que la formación de recursos humanos, especialmente de mis estudiantes, poderles compartir mis conocimientos, mis experiencias y sobre todo porque a mí yo tuve una beca del CONACYP. Entonces yo tuve esa facilidad de poder estudiar, de ir al extranjero, poder viajar, conocer diferentes culturas y que ahora yo puedo transmitir eso. Y eso es lo que más me gusta, poder convivir con los estudiantes y enseñarles que ellos también pueden ir a seguir formándose y que principalmente en este departamento la mayoría de 45 trabajadores, 40 somos mujeres. Entonces realmente mi jefa es mujer, entonces la mayoría, y las estudiantes, he tenido 5 estudiantes y 4 de ellas han sido mujeres. Bueno, del lado científico a mí me gustaría buscar tener otras aplicaciones, por ejemplo, encontrar, poder encapsular en las nanopartículas algún compuesto que tenga propiedades contra la obesidad, ¿sí? Eso es lo que me gustaría. O también contra cáncer podría ser otra aplicación que me gustaría, pero sería a largo plazo, porque ahorita estamos en la etapa de ver cómo se comporta con las membranas biológicas. Sabiendo eso, las bases físico-químicas podríamos interpretar y decir se necesita una molécula, un compuesto con estas características para que pueda atacar las células cancerosas, por ejemplo. Bueno, yo creo que la participación de las mujeres es muy importante desde un punto, desde la base de que es el enriquecimiento. Pueden dar otro punto de vista, otra opinión, y sobre todo porque tenemos otras, no estoy diciendo que son mejores o peores, sino que las mujeres yo he visto que son como más cuidadosas, más observadoras. Entonces, realmente en la ciencia, yo les comento a los estudiantes, eso es nuestra primera herramienta, los ojos, los sentidos. Y yo creo que las mujeres somos más observadoras, entonces esa es una ventaja muy importante y que puede aportar mucho en las investigaciones que ya se están realizando, se podría enriquecer. Me diría que no debo, primero no tener miedo, sino poder investigar lo que a mí me gusta. Si hay algo que me llame la atención, investigar un poquito más. Ahorita hay muchas redes sociales, puedo investigar sobre el tema, preguntarle a algún profesor que esté cerca, su opinión y ver las posibilidades que hay. O sea, no tener miedo a preguntar a sus padres, a algún profesor, para saber su opinión y así encontrar y profundizar en sus gustos. Porque yo creo que eso es lo más importante y realmente yo me siento muy contenta de poder trabajar en algo que a mí me gusta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en la vida, poder trabajar en algo que a uno le gusta y que se sienta plena. Realmente yo me decidí en segundo de secundaria y pude lograr eso. Y ahorita pues hago química, que es lo que a mí más me gustaba en esa época. Que no se desanimen, que uno puede reprobar una materia, pero seguir, y es lo que yo les comento también a mis estudiantes, y no desanimarse y seguir estudiando. Y que en cada etapa es un nuevo aprendizaje y es un reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!